Y abogados puneños emprendieron una campaña para recibir quejas contra malos magistrados, las mismas que serán enviadas a los órganos de control tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. La iniciativa ha tenido buena acogida. A partir del lunes 5 de abril en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno, una agrupación de abogados autodenominada independientes recibirán todo tipo de quejas y denuncias en contra de magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público del Distrito Judicial de Puno, con el fin de elevar las mismas ante los órganos de control de esas entidades y lograr que éstas sean tomadas en cuenta en la evaluación que se efectuará a los citados magistrados. No existe objetivamente un reclamo respecto al actuar de los jueces y magistrados del Poder Judicial. El pueblo tiene derecho a quejarse de sus autoridades y los funcionarios que están gobernando que a cada paso que dan cometen prevaricato, cometen una serie de irregularidades frente a los usuarios de la Administración de Justicia, por eso que nosotros lo estamos convocando a todos los litigantes para que puedan hacer sus quejas y así podamos esto alcanzarlo al Consejo Nacional de la Magistratura y a las demás entidades para que ellos puedan ver la situación real y la problemática de nuestra ciudad de Puno. Esto va a servir para que de alguna manera se cambie la situación. De otro lado, Julio Rivas también dio a conocer el descontento existente en el foro puneño ante la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Al igual que el Código Procesal Civil que se implementó hace 10 años atrás y que hasta ahora los procesos iniciados en ese tiempo no han concluido todavía siempre y cuando tengamos estos funcionarios que no están capacitados, no están preparados y que recién, una vez en el cargo, tengan que hacer pasantías. Eso es incorrecto. Nosotros consideramos que los profesionales deben estar capacitados, preparados para poder rendir en cuanto se refiere al nuevo Código Procesal Penal y hacerlo en el tiempo más breve.